Ya acá, ya iniciando Música ¿Cómo está la gente, ah? Vamos a avisar primero, ah. Primero el comentario de teléfono. Buena Elian. Oye, gordo, quédate, quédate, ah. Se viene un sorteo para el día del padre, ah. Para el día del padre, ojo. Para el día del Raulito ahí. Porque estoy atento. Estamos acá ya, comenzando ya. Esperen, gente. Estamos ahí, iniciando acá. Vamos a jugar con una plantilla chilena, obvio. Vamos a jugar acá con, no sé, ahí. Estamos viendo acá, estamos a jugar con Claudito Bravo, con Pablo Díaz, con Sebastián Vegas, con Mauricio Isla, con el Chueco Mena, con Arturito Vidal, con Marcelo Díaz, con Charlo Dangui. Chépita, pueden salir a la más grande, el Messi chileno, el FIFA, Felipe Mora y Alexis Sánchez. Cuando esto se arregle, obvio, ya comenzamos. Estamos casi, gente, eh. Ustedes saben, pues, esto de tener WOM en la casa de... O sea, esto de tener WOM en el teléfono es como... Difícil, pero bueno. Segundo comentario, buena. Seba, oye, Seba, quédate aquí, eh. Vamos a hacer un sorteo para el día del papá, así que... Por si quieres regalar algo a tu padre. Ahí la dejo, eh. Ya. Hace un equipo de la Liga Chilena. Estamos acá primero jugando con un equipo chileno, eh. Chiquillos, los que se están uniendo ya, vamos a hacer un stream. Y vamos a hacer un sorteo. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver qué hacemos. Un sorteo para el día del papá, chiquillos, así y todo. Para la gente que te talca guano, todo ahí, de Tenay Sur. Todo, ¿eh? Para que estén atentos. A todo, así que... A prueba. ¿Cómo que cae? ¿Por qué quieren que haga vida el flashback? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale y lo hago, ah? ¿Cuánto sale, gente? Ahí sí. Ahora se... Gente, si comparten en el stream me lloran un montón, ¿eh? ¡Ah, eh! Pero no lo comparten tanto, ¿eh? 336.000, maná. Vamos a ver ahí si lo vamos a hacer. Ya vamos a comenzar al tiro aquí, el partidito con la gente aquí, con los... Con los chiquillos. Vamos a jugar Rayval, nomás, oye. Rayval, Rayval. Vamos a jugarnos la división, onda. Vamos con todo hoy día. Y seguido, quédense nomás. Que vamos a hacer aquí un sorteito, que acá lo tengo. Acá tengo lo que vamos a sortear. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Bienvenido a las dos personas que se unieron. Hoy día vamos a sortear dos cositas para el día del papá. Dos, ¿cierto? Eran dos, ¿cierto? Eran dos, eran dos, eran dos. Una sorpresa. Sí, eso, eso. Después le... Después... Buena, Tommy, Juan. Oye, ya saben, chiquillos, ¿ah? Desde aquí. Vamos a jugar un... Vamos a sortear un entre medio del stream. Ya después de dos... Después de tres partidos. Chucha, un DT, Juan. Se me olvidaba. Bienvenido a las personas que se están uniendo al destino más chiquillos. Bienvenido. Pelegrini. Y vamos nomás con Chilito lindo y querido, ¿ah? Con Marcelo Díaz y con todo. Cómprate a los chilenos. Bueno, pues van a tener cualquier plata. No, oye, estamos... Oye, estamos puntando para la Tots Ultimate. ¿Para qué me van a hacer? ¿Para qué me van a hacer? ¿Para qué? ¿Para qué me van a andar buscando plata? No, usted me va a dar a la Tots Ultimate. A ver, ¿qué pasa? Álvaro, me compré el Chalaranquis. El mejor jugador del mundo, Juan. ¿Cómo? ¿Cómo no me van a...? Y mire, con la camiseta de Chile, va. Estamos con la camiseta de Chile, pu. Gente, este va a venir un stream de Paldía del Padre, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? Gente, Paldía del Padre. Y sí, dije... Chino, dije... Ya, chiquillos, vamos al trimestre. Y todos los chiquillos me dijeron, ya, que le vaya bien. ¿Ah? Eso dije. Si tú no escuchaste, no sé, ¿ah? Buena, el pillo era de T. Puta, la wea, no sé. Mira, y me enfrento contra la mejor liga del mundo, ¿ah? Te falta de T. Ahí vamos a ver qué sale. Así que, gente, eso, ¿ah? Vamos a ver aquí. Aquí están las costas que vamos a hostear. ¿Qué va a ser? Un tazón personalizado. Dos bombones surtidos. Tres mini tabletones. Un roll. Y lo otro es... Otro sorteito que está se personalizado. Chocote. No sé. Y cinco. Así que para que se queden nomás ahí en el... Y vamos a jugar cualquiera aquí. ¿Cómo nos vamos? Vamos, chilito. Vamos, chilito. Vamos, chilito. Bienvenido a la gente que se está viendo el stream. Bien, muchachos. Ahí, dale a Charle. Charle Mariano. Bien, Charle Mariano. Ya. Ya chapa, weón. Ya chapita, weón. Ya chapita, weón. No, chapita, weón. Gracias a la gente que se está viendo el stream, ¿ah? ¿Y por qué se repite la canción, weón? ¿Y por qué se repite la canción, weón? Ah, muchachos. ¿Qué está pasando atrás? Bien, bravo. No, weón. Uy, voy a darle la pura cacha, vió. Voy a subir directo a Moncarrera y voy a ver. Uy, chabón. Estamos partiendo mal, ¿ah? Con el equipo chileno. Estamos partiendo bien mal con el equipo chileno, ¿ah? Tú, tranquilo, weón. Somos chile. Nosotros, nosotros somos chile, weón. Vamos, Alexis. Alexis. Uy, Alexis. El niño maravilla. Deberían sacar a un Humberto Suazo. Leyenda, weón. Uy, tiro libre, eh. Tiro libre. ¿Quién le pega? A ver, no está Mati... Uy, no me compré Mati Fernández, weón. Puta que soy, weón. No, ni cagando el gol de acá. Pero bueno, es que... Bueno, es que me tienen que intentar. Uy, bien, bien, bien. Y se la quente. ¿Hace bien el flashback? No, no lo voy a hacer. Ya, ¿por qué? No me voy a hacer pedir de nada que lo haga. No, no. No. No, no, no. El, Elian, weón. Vamos, Populicio Isla. Chucha. Ya estoy haciendo mucho truco, weón. Vamos, Alexis. Vamos, Alexis. Vamos, Felipe Mora. Bien, Felipe Mora. Uy, casi, gente, casi. Muy bien, ahí. Mauricio Isla, weón. Bien, dale. Vamos, Charles. Charles Mariano. Bien, Charles Mariano. Ahí está. Toma. Ya, Alexis. Ya, Alexis. Alexis, 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 Alexis. Goooool. Qué grande, Alexis, weón. Qué grande, Alexis, weón. ¿Cuál viene ahora? A ver. No. Uh, casi la cago, weón. Vamos, ah. Vamos, ah. Vamos, vamos, chile. Vamos, chile. Vamos, chile. Vamos, chile. Vamos, chile, weón. Bien, Sastián Vega, weón. Vamos. Vamos, eso, chile. Los días grandes. Toma. Ya. Se fue el chapa. Se fue el chapa. Ojo. Ojo el chapa. Ah, no, weón. Uy, el chapa. No, weón. Está el chapa, weón. Ya, chile, los que están viendo en directo, da muchas gracias, ¿eh? No. Menos mal que no tiene piernas malas a nadie, weón. No, pero qué. Qué suya, weón. Qué baja, weón. No, weón. Qué bueno. Espero que esto lo hace en Amitouz Online, ¿ah? Mejor. Felipe Mora. Uh. Felipe Mora, bueno. Debo estar en dos personas chiquillos más, ¿ah? O son más. Creo que hay más, ¿ah? No sé. Creo que hay más. ¡Aquí se vive y gallego en ti! De todos modos sigo andando, caminando Amor, pinge a decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No olvidas nada, déjame hablar Tan solo un trigo a tres mis ganas de llorar Gente, nos van a ganar por paliza este partido No hay mucha fe, aviso, 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 aviso No, lo va a ser tan amistoso online Los últimos tres, los otros tres partidos van a ser amistoso online No, pretendo arriesgarme igual mucho Porque igual somos por chileno igual No, le saqué el balón Ya, ya Bravo, tú estás hecho No, y lo vas a expulsar, weón Ya, Bravo, se lo tapa ahí, se lo tapa ahí enlatan, Bravo Se lo tapa ahí enlatan, Bravo No, bueno gente Se pierde esto ya Mucha, mucho, no hay que hacer Pero bueno Estamos mal, estamos mal, estamos mal No, chilito, 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 chilito Si, gente, ya se perdió hace rato No quiero tirar el cable, pero... O si... No, 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 no No voy a tirar el cable, weón No voy a tirar el cable, no Gente, me van ganando 6-1 Mira, vamos Vamos a buscar el milagro, eh Se es imposible No, no es imposible en esta vida, weón Ya, pero Eh, vamos a quedar, vamos a quedar No voy a tirar el cable Voy por la... Vamos a ver si se puede lograr algo, a ver Vamos a hacer unos cambios, eh Y en la llamada, como aquí con la plena de amor Dígame muy bien, que tú, a los dos, a los dos, a los dos Quieres sentirme y sentir que baila en un día de ser La mitad va a ser en el día de hoy Y si quieres hacer, hay que contarme la base de aquello más pura Y en el cielo a pensar, quiero que voy a llorar Amistoso el Sudelian, puede ser, sí, creo que puede salir su amistoso Puede salir su amistoso, así que yo creo que sí, apaño Pero, Elian, yo voy a jugar con un equipo chileno, no se va a ocurrir jugar con tu equipo De pura estrella, pues no se arma tu equipo piola, pues no sé Ya gente, vamos por el Quieres tomar con tu traraura Juega contra mi Cuando tenga cuenta, cuando tenga cuenta ella Uy, que bien ahí Wignaldum, bien gente, ojo Puta que la cagué, guan El mío, fiola Pero si ya tengo, me hice otra Eso no es penal, weón Hermano, me Bien, bravo Bien, bravo, weón Fuera Bueno, esto ya iba, a ver, pues se va ¿Quién está poniendo 6-1? Bueno, viva Chile, ah Orgulloso de ser chileno Orgulloso de ser chileno, gente Que no puedo salir del área, guan No puedo No puedo Posible Con Chapita no, por Chapita, vamos Chapita Bien Chapita Chapita al Messi chileno Ya está ahí ¡El LATAN! Me va a hacer un Ahí se va a hacer un gol Me viro y Tira el cable Y se viene, ah ¿Cuál es un Qué Tira la Si te demoras No, de nuevo hice un penal Terrible estúpido Apuéstame que me había pegado Al mismo lado Acuérdense, va a pensar que Ojo, o al medio Ah, cambió de lado Bueno, pensé que Ay, gente, me viro Gente, no Vamos a puro dar la cacha Bueno, así que, chao Me voy de aquí, me viro Ya, gente Lo voy a hacer mejor, ni cagando Lo voy a hacer con Rivals, encima voy en división 9 Porque bajé hace poco Y sigo perdiendo De hecho, eso es 190 de 9 Por Squad World, que estoy haciendo los objetivos Y ya, voy a hacerlo con Amistoso Con Amistoso Online, no sé, ahí Voy a jugar con el equipo chileno, Amistoso Online No, no sé, y ahora Vamos a hacer el sorteo al tiro, vamos a hacer el sorteo al tiro Ya miren, gente, vamos a sortear Una sorpresa Para el día del papá Y una mini sorpresa Para el día del papá O para quien sea Ya, para que ustedes se lo quieran dar A su vieja No sé Como Lilian se lo quiere dar a la mafe No sé, pues ahí uno ve Y el único requisito Y el único requisito El único requisito El único requisito Es Como siempre ha sido No Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos Tienen que colocar en el chat Chapita Chapita La sorpresita La sorpresita que trae Una taza personalizada Diez bombones surtidos Tres mini tabletones Y O tres tablerones No sé La hueá Es que mi hermana sabe Yo no sé Ya Y un rol Ya eso la hueá Ya Ya bien bien La gente ya Chapita La gente está participando Que explosión No siempre tienen que ser mona Hay que sortear Vamos Voy a anotar a todos los cabros Voy a anotar aquí a todos Miren Les gusta a mí Bonito a mí Mi lápiz Les gusta o no Aupicio por mi hermana Les gusta o no Está bonito Este saco el polvo Y todo lo Ya Dj Mock Peps Ocho Elian Seba Paja Johanna ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más va a querer participar? Ah, ojo ¿Quién más va a querer participar? Es solamente colocar Chapita Nada más Chapita Chapita acá Chapita fue en salida Estamos haciendo un Un sorteo Para la gente Que vive en Talcahuano Para la gente Que vive en Talcahuano Que esta vez Tienen que poner Chapita Pero Javier ¿Quién más va a querer participar? Pero igual Uno siempre tiene que hacer Participar a toda la gente Gente Es un sorteo Es un sorteo Para la gente de Talcahuano Aviso ¿Ya? Para la gente de Talcahuano Y Concepción Entre comillas Si es que puedo Chapita en el chat Tengo que hacer un Talcahuano Ya bueno Javier Vea Ya pero No sé Ahí no Ya Pero Pancho Pancho Chapita Chapita Juan Chapita Juan Es Chapita Juan Y estáis participando Juan Ya voy a poner a Javier Igual Ya Pancho Pancho Ya ¿Cuál es el premio? El premio Es Una sorpresa Para quien sea Para tu Ahora que se viene el día El papá O el papá No sé Para el que sea Y el sorteo La primera sorpresa Trae Una taza personalizada Diez bombones surtidos No sé Ahí no entiendo Tres mini tabletones Tablerones No sé Yo creo que el chocolate Ese Bacán Un roll Uno ¿Ya? Un roll Y la otra No la otra la hago después El tiro Después ¿Ya? Así que vamos a hacer lo mismo de siempre Lo voy a anotar acá en el computador No hay truco Ah Estoy acá en el computador Esperen un poco Esperen 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 Ya Ya gente Voy a anotarlo todo Y vamos a hacer lo mismo de siempre Dos al agua Un ganador Vamos a ir acá los cabros Lista de participantes DJ Mob Pets Ocho Elian Seba Paja Johanna Javier Juancho Juancho Nadie más gente Nadie más Chapita Juan Chapita 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 Ah Otro más Pero Seguí se lo fue regalo al día del papi Obvio Siempre 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 Pero Pero No hay que saber si el Castillo Es de Talcahuano O es de Concepción Eso no hay que saber Nada más Fabian Fabian Fabi Coloca ahí Chapita Juan Y estáis participando de un sorteo Para el día del papá No sé Para lo que sea Pero es una sorpresa ¿Ya? No sé si quiere participar Tiene que colocar Chapita Juan De De Nadi Perfecto Ya Perfecto Ya Entonces está Chapita Ya Fabian Zip Fabian Zip Entre Castillo Ya En un minuto Cerramos De Nadi La cancha 2 Uy Yo volví por acá Juan Yo volví por la cancha 2 Juan Vecino Juan Ya Si en un minuto Nadie más dice Chapita Estamos Ya estamos Y después vamos con los amistosos Con la plantilla chilena Chapita la más grande que parió Sergio Jard Juan Quiente conanza Y Javier Mademigo Se aguanta Chapita Juan Piñera Fuera Chapita Chapita Quintana Contigo Gente ya se está acabando Estamos ya en el sorteo Va a comenzar el sorteo Aviso Para que no digan Ay Que está arreglado Calmao Puta No se venía Ahí están Todos los nombres Nos dice Ya Pero la cuesta Es que ahí están Todos los nombres No sé si se oyó algo No se oyó nada Ya Ya gente Primera persona al agua Primera persona al agua Vamos a partir al tiro Vamos a partir al tiro Ojo Y que después Cuando termine el primer sorteo En el segundo van a participar Los mismos Ya Pero menos que ganó Pero menos que ganó Eso Aviso Hay un aviso Ya Ya El ganador del sorteo De la sorpresita Vamos Primero al agua Primero al agua Primero al agua Gordo Elian Yo sabés que te quiero mucho Pero al agua Ya Segundo al agua No carga Ahí sí Se evita Se va Se evita Se evita Se evita Se evita Puta la hueá No se ve Pero aquí La hueá Es que acá estoy Con el computador Entonces eso Se evita Se evita Se evita Se evita No paja Así que todavía Tú seguís con vida Ya Y el ganador Del sorteo De la sorpresa Para el que sea Es No carga No carga No carga No carga Gente No está cargando Gente Miami Al otro Hay tú Gente Johanna Eres la ganadora De la sorpresa Para el día El padre O de la sorpresa Para el que sea ¿Ya? Muchas felicidades Johanna Muchas felicidades Johanna Muchas felicidades Por hacerle el sorteo Por hacer esta Por ganar el sorteo Tiene que ponerte en contacto conmigo Ahí por Instagram Ahí Y ahí ¿Cachai? Después de ahí Después de ahí Hablamos Y nos ponemos de acuerdo ¿Ya? Ya Ahora vamos Por el otro sorteo Que es la sorpresita La mini sorpresa Que es una taza personalizada Un chocolate trencito Y cinco malvado Y cinco malvados ¿Ya? 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 Y falta Miami Pone Chapita Y te Y estáis participando ¿Ya? Vamos de nuevo Todos participan de nuevo ¿Ya? Todos 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 Ya Todos Chapita Ya Miami Vamos por el segundo sorteo Vamos a sacar a la Giovanna Porque ya ganó ¿Ya? ¿Ya gente? Vamos De nuevo lo mismo Dos al agua Un ganador Vamos Juancho Panchito Juan Al agua Sorria Sorri Sorri Pancho No están cojando roba a Juancho Cuando acá salió al agua Hermano Si pudiera mostrarle Que sale Juancho al agua Es Bueno Es verdad Pero no se ve nada No enfoca bien Segundo al agua Pets Ocho Pauli No Yo sé que es el Paulo Es el Pablo Al agua Y También Muchas gracias por participar En el sorteo Y vamos por el Ganador Por el ganador Por el ganador De la Mini sorpresita Mini sorpresa Ya El ganador De la mini sorpresa Es Juan Adivinen Quen ganó Por favor Adivinen Quen ganó Besito Juan Adivinen Quen ganó Nada más No lo digo que digo Por favor No lo digo que decir Es que adivinen Quen ganó Nada más Por favor Adivinen Quen ganó Pero en serio No Adivinen 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 Quen ganó Es que un chiste Estaba Miami Miami Eres el ganador De la mini sorpresa De la mini sorpresa Para el día del papá Para tu pololo No sé Pero Miami Eres el ganador De una taza personalizada Un chocolate Trencito Y cinco malvas bañados Hermano Si pudiera mostrarle Si enfoca bien esto Juan Les muestro que sale Miami Juan Juan Llega tarde Llega tarde La weá Y Juan Gana Juan Miami Mi hermana Te va a hablar Yo creo No sé Y cualquier cosa Ahí Yo te digo Gracias a la gente Que participó Y ahora vamos Con lo amistoso Gente Bueno La sorpresa La mini sorpresa La sorpresita Se la llevó La Johanna Que es una taza personalizada Tienes bombones surtidos Tres mini tabletones Un rolls Ya Y Miami Se ganó La taza personalizada El chocolate De trencito Y cinco malvas bañados Miami Juan Felicidades Juan Gracias a la gente Que participó Los quiero a todos Juan Ya Y ahora vamos a seguir Con los Con los ¿Cómo se llama? Con los Amistosos Y eso es un chiquillo Ya Gracias a la gente Que participó Y ya saben A los que ganaron Contáctense conmigo Ya gente Ya gente Ahora vamos a jugar Lo amistoso Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer una dosa Que diga Roto Con mi carita De Y una Y una Para sortear Ya gente Vamos a jugar Un amistoso Ahora No sé Quien está Bienvenido a la persona Que atacaba Unidas De stream Ya Sorteamos Todo Ya gente Sorteo Las dos cosas Y eso Ya gente Vamos a jugar al tiro Un amistoso No sé No sé Quien va a jugar un amistoso Quien va a jugar un amistoso Gente Estoy con una Estoy con una Cuesta chilena aquí Quien apaña Verás un amistoso Pancho ganador del pueblo Oye Elian Elian Vaya a jugar un amistoso O no Como para invitarte Gracias a la gente Oye chiquito Gracias hoy día Ya pues Elian Te invito entonces Te invito Porque ahora Hoy día van a ser amistosos Tres amistosos Con el que quiera Con el que quiera Ya Con quien sea Ya Con quien sea No sé Juancho Elian Chino chico Que está viendo No sé todo Juego al cita primero Ya Vamos con el cita Tiene que hacer Ah pero es que me da paja Va a agregar Que se me puede tener La transmisión Se va a agregar a mi tú Al Juancho Ya igual Juancho Puede Juancho me gana Pero bueno La venganza De Juancho Parte 2 Gracias a las personas Que están en directo Muchas gracias chiquillo Chau Ya gente Quien saca el partido El amistoso Estoy esperando Estoy esperando un rival Estoy esperando un rival Quien Estoy esperando un rival Termina en directo No 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 Directo va Con la hora Con la hora En la historia Con la hora de siempre Y gente Mira Ahora voy a hablar Más cerca del FIFA Se viene el FUTCHAMPION Literal Más importante Que O sea Más importante El que tiene La mejor recompensa Yo creo que Los que juegan FIFA Cachapu Ya Y Que dicen Los streameos Los juego Todos de una O hay fin de semana FUTCHAMPION Y los streameos Estreameos 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 Onda 10 partidos Por el team Que dicen Se streamean o no Que dicen A ver Necesito saber eso Necesito gente A saber No Bueno Bueno Paja Si no me tripeo Te puedo ir Ya Punto Así de simple No Mentira Cualquier cosa 30 seguidos Ni cagando Ni cagando Solamente Gente como tú Puedes hacer eso Yo no No Bien El paja Se queda Vamos El paja No se va El paja No se va La gente Está el amistoso Estoy esperando El amistoso Estoy esperando El amistoso Gente ¿Quién me? ¿Dónde me enviaron Al lado Soli? No la veo Listo gente Volví Volví Acabo de Aceptarle A la persona Así que ahora Viene Viene el amistoso Gente El jueves GTA Viernes Fortnite Y eso es gente Gente A los 100 inscriptores Muestro la vela Si Ya lo dije Ahora Elian ¿Cómo dice? Robo Juancho ¿Por qué tanto Con el Juancho Si Juancho Ya perdió Hermano Ya partido clásico Cannabisur Se llama el Juan Manchino Dale Seba Te va a enviar la Soli Díaz Puta la wea Eh Hasta burriaga Hasta burriaga Hasta burbaga Vamos a escribir Listo gente Ya Vamos a enviar la Invitation Vamos a jugar hoy día Son amistacitos Hoy día probando así Volviendo de a poco al FIFA Porque Tengo que admitir que al FIFA Lo tuve un poquito Lo tuve un poquito Tengo que admitir que al FIFA Lo tuve medio votado Tengo que reconocer eso Tuve medio votado al FIFA Así que Estoy dirigente Nada por dejar votado al FIFA Y ahora estoy volviendo de a poquito Ahí está el tiro Cannabisur se llama el Juan Puta No se puede llamar de otra forma Con una camiseta con Marley Weón Puta seguita Weón Seguita venga Ahora Juancho Chush De Nadi City Y de Subcanabisur Aguante la polera Gente vamos a jugar una amistosa Ahora Después viene Con Elian Con el gordo Elian Y después con no sé quién Juan No sé quién Ya Juan Vamos No sé qué equipo tiene Seguita Pero vamos Vamos a darle Partimos bien Juan Tiene a la dama Trabalé Ojo Me la toca Me la toca Me la está tocando Me la está tocando Ojo Grande el chueco Vamos Chelo Bien ahí muchachos Ojo Otra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ojo! ¡Castigo, urgente! ¡Chuda, guan! ¡Noooo! ¡Charles! ¡Charles, Charles, Mariano! ¡Eh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, Chapita! ¡Vamos, Chapita! ¡Vamos, Chapita! ¡Vamos, Chapita! ¡Chapita! ¡Uh! ¡Chapita! ¡Toma! ¡Toma, Chapita de nuevo! ¡La lleva Chapita, señores! ¡Chapita! ¡Vamos, Chapita! ¡Vamos, Chapita! ¡Chapita! ¡Chu! 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 ya gente vamos ya está concentrado gente ya está concentrado ya gente ya gente ya 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 y 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 Que grande chapita Que grande chapita Te estoy esperando Yo igual te estoy esperando Ya ¿Con qué equipo vais a jugar? Eso si no necesito saber Porque si vas a jugar con tu equipo de verdad Mejor juega con el mío también Ya juega con el mío ya Siempre te llamo de madrugá Siempre te llamo de madrugá Porque quería decirte que Me canta todo desde la primera vez Pero de todo a mí me tocó perder No hay casualidad yo la sé Porque tú eres tan bien y tú te haría Y aunque sabes que me andan de la y te niente Y tú ya que no quiero hablar con quien te quieres volver Con él no te sientes bien ¿Quién va a jugar gente? ¿El Eliano o el Cuancho? Sorry Zeyita, te quiero En el fondo de mi corazón te quiero Ya, pero ¿Quién va a jugar con tu equipo? ¿Vas a jugar con un equipo como igual al de Chile? Bueno, seguida Juan Seguida Juan Ya sabéis No andís pasando weá Weá desconocido Juan Ármate la weá bien nomás ahora Y no pesquís las cuentas culia Ya, eh Juancho, pero ¿Cuál es tu equipo? ¿Cómo es? ¿Qué onda? Pero... Ah, ya Ya, ya, entonces juega Juan El mío también Pero... Pero igual No sé cuál es tu equipo Juan Si, si es que es que es un equipo Juan Eeeh... Y... Eeeh... Y... Eeeh... Y... A ver... Voy a... Mmmmmmm... Si es que es un equipo Juan Y... Espérate Información Esa es la plantilla El mío aquí tiene El mejor tiene 89, 90 A mí tengo una premier ve gente Con este Juancho con este Con este o no Tengo puros oros Te juego igual Bueno Juancho se quiere vengar Juancho se quiere vengar Lo veo en su Así que voy a jugar con lo mejor mío también Voy a jugar con lo mejor que tengo Y ya él me dijo Vos dale nomás Ya yo te invito Juancho Señores se viene el partido Más importante para Juancho Porque se quiere vengar de mí Igual tiene buen equipo Vamos ahora hay que estar concentrante Partido Másate Pero yo no 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 Ya es que entramos 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 Ya es que entramos